Frankfurt y nuestra participación como país invitado de honor en la Feria del Libro es un proyecto de Estado. Un proyecto de Estado con dos objetivos claros. En primer lugar, apoyar, impulsar y trabajar codo con codo con el sector editorial, un sector muy potente en España, un sector muy potente en el mundo y a través de él también apoyar y enseñar nuestra literatura, los libros que se hacen en España de cuento, de narrativa, de ensayo, de poesía y por supuesto enseñar a través de esa literatura cómo somos como país. Queremos aprovechar no sólo la semana que nos ofrece la Feria, sino todo este camino que iniciamos en el año 2019, porque de lo que se trata es de permear la sociedad en Alemania, de tener esta oportunidad para que conozcan nuestra literatura y por supuesto de seguir trabajando en el futuro, nuestros editores, nuestros escritores, nuestros libreros, pero también profundizar en las relaciones institucionales en Alemania y en Europa como país y como ciudadanos.